Formamos personas que serán parte de la industria creativa, profesionales que serán un agente de cambio y que contribuirán al desarrollo social, cultural y económico a través de soluciones sustentables, innovadoras y de alto impacto centrada en las personas. Hemos incorporado además el proceso formativo, el aprendizaje colaborativo basado en desafíos, estrategia didáctica avanzada que permite asignaturas con competencias integradas y contextualizadas donde el estudiante tiene un rol activo en su aprendizaje. En equipamiento, nuestros alumnos disponen de tecnología de vanguardia con salas equipadas para construir sus prototipos con impresoras 3D, láser, router, CNC, horno para cerámica y diversos equipamientos para corte, perforación y pulido. Nuestro diseñador industrial puede desarrollarse a través del desarrollo de productos y diseño de servicios para diversos sectores económicos y productivos. Además de desempeñarse en equipos multidisciplinarios vinculados a la investigación, desarrollo, innovación, producción, marketing y comercial. El diseño es la base de la innovación. Postula a Diseño Industrial Duocuse, sede de San Carlos de Apoquindo.